La reflexión de hoy se encuentra en Lucas capítulo 5 versículo 4 Cuando terminó de hablar dijo a Simón Voga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Cuando terminó de hablar le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar Él respondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada Pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse Un grito de auxilio trajo a los compañeros de las otras barcas Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí Soy un hombre tan pecador Estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado Al igual que los otros que estaban con él Jesús respondió a Simón No tengas miedo De ahora en adelante pescarás personas Y en cuanto llegaron a tierra firme Dejaron todo y siguieron a Jesús ¿Por qué deberíamos estar dispuestos a dejarlo todo y seguir a Jesús? Muy buena pregunta ¿Y qué pasa si lo hacemos? Jesús no ministra a las personas solo Podría hacerlo pero decide no hacerlo así Podría haber remado esa barca él solo Podría haber echado las redes él solo Podría haber retirado las redes llenas de peces Pero en lugar de eso pidió a los discípulos que lo hicieran Y dijo específicamente De ahora en adelante serán pescadores de hombres Jesús usó lo familiar para hacer lo increíble Se acercó a su terreno O sea En el lago y en la barca Era en su lugar de trabajo E hizo que usaran las habilidades que poseían En contexto conocido Les hizo ver lo imposible Jesús nos mueve De la seguridad De los conocidos A los riesgos De lo desconocido Nos manda el Señor Lo llevó él a las aguas más profundas Donde nadie podía dar pie En el fondo Antes de decirle Echa tus redes para pescar No hay nada espectacular Que ocurra en las aguas superficiales Tienes que ir a las aguas más profundas Al mandato del Señor Echa tus redes Jesús demuestra el potencial que hay En el romper Nuestras redes Y llenar Nuestra barca Cuando la mano de Dios está En una situación Las redes se rompen Las tablas de la cubierta gimen Y las barcas casi se hunden Es su forma de poner a la vista El potencial Jesús oculta su sorpresa Hasta que Seguimos su dirección Todo parecía normal En la superficie Las barcas no tenían Un lado Un halo Las redes No les dieron Un hormigueo Al tocarlas El agua del lago No brillaba Ni tampoco había Un coro de ángeles En el cielo Cuando sucedió el milagro No La sorpresa divina Llegó solo después De que echaron las redes Al mandato de Jesús Recuerden No fue hasta que Él Siguió las instrucciones De Jesús Que Pedro Cambió Maestro Por Señor Jesús revela Su objetivo A los que dejan A un lado Su sentido De seguridad Él era pescador Y sabía muy bien Que hacer Pero el Señor Fue más allá Él sabía La disposición Que tenían Pero no fue Hasta que Después que les dijo Que estarían Pescando Hombres Y ellos Aceptaron La oportunidad Que Dios Les dio Dios te está Llamando a ti Hoy En este mismo Momento Está pidiendo Que eches tus redes Sobre las aguas El Señor Puede ser un gran Milagro en tu vida Y en la vida De muchas personas Que están a tu alrededor Deja que Jesús Llene tu barca A tal punto Que rebose De su misericordia Y de su amor Amén Que el Señor Te bendiga